Las autoridades buscan a Alice Granel, productora del evento gastronómico Joyuda Fest 2014, supuesto a celebrarse el pasado mes de julio. Se alega que Granel se apropió de miles de dólares estafando a comerciantes del área de Joyuda. Entre los afectados se encuentra también el cantante Roy Brown y la compañía Tres Monjitas. Esta persona trató de cometer el fraude dejando ver un evento que se iba a llevar a cabo en Joyuda, dominado Joyuda Fest, en el 2014, en los meses de julio y agosto, a beneficio de la alianza de niños con optimos y desórdenes. Basándose en este tipo de timos, esta persona cogió dinero de varios comercios y estafó a este tipo de personas y nunca realizó los pagos correspondientes apropiándose de este dinero. Unas nueve víctimas aseguraron que Graneles emitió cheques sin fondos y cheques provenientes de cuentas cerradas, adueñándose alrededor de 9 mil dólares. Según la investigación de la gente, este patrón lo viene presentando de otras actividades que ésta realizó en el área de Ponce. Allá están haciendo otras investigaciones relacionadas a lo mismo. Pero en este caso nosotros reunimos la prueba suficiente para lograr erradicar criminalmente estos casos ante un tribunal. La imputada enfrenta cargos por apropiación ilegal, treta y engaño. Fue acusada en ausencia. Quiero soltar a la ciudadanía que si tienen alguna información se comunique inmediatamente con el 851-2020 al cuartel de la policía de Cabo Rojo para comenzar las gestiones para el arresto de esta persona. La fianza asciende a 15 mil dólares. De resultar culpable podría enfrentar una condena de hasta ocho años de cárcel. Para Noticias Wole 12 les informaron Frankie González y Meilina Andújar.